hola amigos el día de hoy vamos a quitar el bloqueo de cuenta de google o gmail en este motorola g8 play con android 10 y también les comento que este sería el primer proceso igualmente voy a subir otro proceso por si no les sirve este y como se dan cuenta tienen bloqueo de cuenta de google vamos a darle todo hacia atrás obviamente vamos a conectar lo a una red wifi vamos a darle en llamada de emergencia información de emergencia le damos al lápiz aquí le damos en nombre en la parte de arriba le damos ahí le damos en propietario le damos en elegir una imagen ya una vez aquí vamos a darle en las tres líneas en la parte de arriba presionamos lo que es drive y aquí le damos en permisos ya estando aquí le damos en la lupa y ponemos lo que la ponemos lo que la p y donde dice aplicaciones predeterminadas le damos ahí vamos a información de aplicaciones bueno que me equivoqué información de aplicaciones y vamos a buscar donde está bueno aquí no era tres puntos mostrar sistema ahora sí vamos a buscar unas aplicaciones las cuales tenemos que inhabilitar la primera la de carrier service le damos inhabilitar forza de tensión a aceptar le damos hacia atrás la siguiente apk en la de configuración de android es ésta igualmente inhabilitar forza de tensión a aceptar le damos hacia atrás y seleccionamos también está solamente forza de tensión a aceptar y ya por último vamos a buscar la aplicación de servicios de google play y también igualmente vamos a inhabilitar la vamos a buscarla para que debe estar amigos generalmente se encuentra en la parte de abajo aquí está igualmente le damos en inhabilitar forza de tensión a aceptar y ahora sí vamos a proceder a reiniciar lo que es el equipo como les dije este es el primer proceso este es el primer método ahora sí le damos en comenzar ya una vez que salga este error es totalmente normal le damos hacia atrás vamos a darle aquí y como ven aquí ya sale la opción de omitir lo que es la cuenta vamos a ver todas las redes agregar una nueva red y vamos a darle a lo que es el micrófono aquí le damos en denegar le damos en denegar otra vez y no volver a preguntar y ya una tercera vez le damos ahí y le damos en permitir ya estando aquí vamos a los permisos vamos a lo que la lupa en la parte de arriba y volvemos a poner lo que es aplicaciones le damos en aplicaciones vamos a aplicaciones predeterminadas y vamos a darle en vamos a ver aquí en ver todas las aplicaciones y aquí simplemente vamos a buscar los servicios de google play para quien deben de estar aquí están y vamos a darle habilitar aquí le damos en habilitar y ahora sí amigos vamos a darle todo hacia atrás y donde está lo que es el wifi donde decía omitir simplemente le damos ahí y vamos a notar que el equipo ya debería de saltarse lo que es el bloqueo de cuenta de google aquí le damos en continuar y ya una vez que le damos ahí simplemente vamos a iniciar lo que es el equipo vamos a notar que ya no tiene lo que es el bloqueo de cuenta de google simplemente pues lo iniciamos normalmente y ya por último lo más recomendable que hay que hacer es formatear el equipo una última vez ya que si lo queremos utilizar así pues van a tener muchos errores muchos problemas entonces lo más recomendable es ir ajustes ya estando aquí vamos a sistema vamos a opciones avanzadas opciones de restablecimiento le damos en borrar todo que la número 3 aquí confirmamos le volvemos a dar y obviamente el equipo se va a volver a formatear y ya no más sería cuestión de iniciarlo eso sería prácticamente todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like si les sirvió hasta la próxima bye